¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo video y como ven de fondo hoy estaremos probando GeForce Now, este nuevo servicio amigos que llega a nuestras consolas Xbox y bueno es nuevo servicio en teoría ya que pues es nuevo y llegó a Xbox pero ya está en dispositivos móviles en pc y creo que también en televisiones o no sé muy bien pero este servicio amigos nos permite básicamente hacer lo mismo que hace Xbox Club Gaming que viene siendo jugar diferentes juegos desde la nube sin la necesidad de tener un Xbox o una PC y tampoco descargar algún juego solamente escuchando el botón A o el botón así en la pantalla automáticamente tendrás acceso a una gran variedad de juegos en este caso en el servicio GeForce Now como ven nos están promocionando el juego de Guardians of the Galaxy o Guardianes de la Galaxia y acá abajo tenemos otra gran variedad de juegos disponibles dentro de este servicio y tenemos juegos de estudio, juegos de acción, juegos de aventura, juegos de rol y entre otra gran variedad de títulos pero eso sí este servicio GeForce Now está conectado directamente a Steam o sea que tú tienes que tener una cuenta en Steam automáticamente con este servicio vas a poder acceder en cualquier lugar ya sea en una pantalla en un teléfono una tablet en tu pc o en tu Xbox como estamos haciéndolo en este momento es un gran servicio amigos que en verdad mejora nuestra experiencia sobre todo en consolas ya que pues vamos a poder probar juegos de pc pero antes de eso amigos si tenemos que tener un registro y bueno tenemos dos versiones tenemos la versión free aquí podemos registrarnos de hecho venimos a esta página de GeForce Now ustedes solamente escriban eso amigos así se van a la barra de búsqueda y ponen GeForce Now aquí como lo están viendo en mi historial de búsqueda aquí está el link se guían por el play.geforcenow.com así es la página le damos en cuchar ahí o boton a jajaja y nos mandará directamente a la página que ya vieron pero obviamente ustedes siendo nuevos automáticamente les va a pedir este una suscripción como ejemplo esta página aquí pues vamos a tener que registrarnos y pues van a tener que darle en la versión free le dan en la versión free aunque la otra que dice que nos da nos da el acceso a la red x now que viene siendo el poder gráfico de su tarjeta al igual nos da acceso con la 380 la nueva tarjeta de nvidia ala y nos da una capacidad de 1444 p a 120 fp 66 mac una resolución 4k increíble pero eso sí la desventaja que amigos es que no nos conviene pagar esta suscripción para los que no tenemos buen internet para que les miento si tú tienes un internet de 6 megas pues para que compras un servicio que no te va a funcionar como en mi caso yo tengo 6 megas y ahorita van a ver el rendimiento y verán que es un asco y así que pues no es recomendable que se suscriban pero si ustedes por pura curiosidad o morbo pueden venir aquí a la versión free y le dan en going ok aquí les va a mandar a un enlace que se registren van a tener que poner su cuenta van a poner este su correo electrónico obviamente no tiene que ser el mismo que tienen en su consola le dan en los pasos a seguir y después de eso amigos ya tendrán su cuenta registrada y automáticamente pues ya van a poder acceder a geforce now así como yo lo estoy haciendo en este momento vamos a probar con el juego de league of nobles que les digo que es un juego free to play y obviamente pues en la versión free podemos acceder y también quiero enseñarles cómo es que va les recuerdo que estos servicios de streaming si se requiere tener una buena conexión pues estamos hablando de unos 20 megas en adelante pero también tenemos que tener en cuenta que en estos 20 megas no es necesario que esté gente conectada o sea esos 20 megas solamente es para ti no para toda tu familia entonces pues obviamente no te va a servir pero si eres único pues si te va a funcionar más o menos si tienes una mejor conexión ya sea 50 80 100 megas pues el servicio te irá perfecto otro de los detalles amigos que como ya vieron ya entramos al dashboard o como se le podría decir al launcher de riot games es que es necesario tener un teclado y ratón porque estamos jugando juegos de steam o sea juegos de pc no y pues el mando no es muy ocasional en pc aunque si funciona si funciona pero en este servicio no al parecer no así que necesitamos tener nuestro teclado y ratón conectados a nuestra consola xbox ya que pues es la única forma y bueno vamos a empezar amigos vamos a tener que iniciar sesión según yo ya me acordaba yo de mi cuenta pero no sé si sea esta y listo creo que si fue mi cuenta y ya entramos al launcher del league of legends de ala vamos a darle en el botón play obviamente no vamos a exigir mucho amigos y pues ya estoy acostumbrado a que no funcione porque he hecho pruebas con el servicio de xbox cloud gaming y me funciona perfectamente en los menús de los juegos ahí se ve hasta clarito pero una vez que ya ya quieres jugar pues lamentablemente no se puede ya estamos en el launcher oficial amigos del league of legends como ven se está descargando el juego y todo lo está haciendo la pc donde nos estamos conectando porque así como estamos haciendo en xbox cloud gaming nos conectamos a una xbox series x pues aquí es lo mismo nos conectamos a una pc master race claro tenemos ventaja si pagamos la suscripción como si pagamos la suscripción más alta nos da acceso a una computadora con la tarjeta gráfica 380 o sea es demasiado poder y ya amigos ya cargo rápidamente que bueno que así fuera nuestro internet y ya podemos entrar a la grieta del invocador vamos a darle en confirmar y pues ya podemos hacerlo desde la pc master race a no verdad desde nuestra consola xbox series también se puede en xbox one no lo voy a negar pero pues si estamos hablando de xbox one también incluye xbox one s xbox one x xbox series s y xbox series x o sea en pocas palabras todas las xbox vamos a darle en buscar partida y es muy probable que me vayan a bañar ya que pues no creo que funcione como les he dicho hace un momento en el menú me funciona perfectamente vean ya me encontró una partida y entramos al league of the players amigos de sonido la verdad no sé cómo se escuche porque no tengo los auriculares pero pues aquí ya estamos dentro voy a escoger a zona que es una buena jugadora una buena leyenda o como se dice aquí y campeona no algo así y pues yo siempre he jugado de soporte no que manco en cambio la runa voy a ponerme a no tengo nada chale bueno ahorita es posible que estemos jugando con puros bots aunque ya están comentando como ven amigos estamos jugando en league of the players desde nuestra consola xbox vean esto en esto pero creo que salió no me digas eso que salió ok no cargo el lobby no el esta madre de de ok si cargueso perfecto vuelvo a oprimir el botón ahí está amigos vean y que creen al mismo tiempo podemos estar este comunicándonos con nuestros amigos de disco ya que esta plataforma de comunicación la podemos abrir desde nuestro navegador microsoft aids y les recuerdo que el navegador pues puede tener varias ventanas abiertas en este momento estamos en una de ellas así que es increíble güey lo que está haciendo nuestra consola xbox igual envidia se le está rifando se le agradece este este gesto en verdad porque no lo habían bloqueado y pues también se corre rumores de que como ahorita hoy en día este ya anunciaron que playstation está lanzando sus juegos a pc pues muchos juegos van a estar llegando a xbox verdad pero no la verdad no creo que son y deje ya que pues si les va a meter un bloqueo no un bloqueo a este servicio o mínimo a nuestra consola va a hablar con con envidia les va a decir sabes que güey no me gusta tus jaladas ponles un bloqueo a los usuarios de xbox y no hay ningún problema no hay que preocuparnos tenemos joyas excelentes como legion of legends que viene siendo juego free to play disponible solamente pc y bueno señores ya entramos a la grieta de desembocador ala creo que se funciona güey caite no así va con de ley güey que pedo si amigos es normal vamos a tener que comprar esto y no sé que compré pero no me gusta esto del cursor ya puedo caminar no a no caminaba con esa que manco güey si funciona güey ala ahí vamos con un poco de retraso pero pues si funciona no es obvio que tenemos 6 megas que queríamos wey funciona un poquito mejor este geforce now que xcloud gaming e aunque para combate la verdad no no sé si me convenga la canción adecuada pero veo que si funciona un poquito mejor eh güey ahorita vamos a ver en combate ya se supone que ya están todos no formados allá van a capturar no sé quién güey bueno le van a poner a su madre ahí arriba ven esto a la madre ala tenemos mucha sensibilidad aquí están tres güeyes pero lo que si no me gustó fue el cursor güey como que no está bien este acomodado al servicio ya que si estorba no ver ese pinche curso de arriba pero vean amigos se los vuelvo a repetir estamos jugando ligandos leyes desde nuestra consola xbox necesito bajarle la sensibilidad para para este para poder jugar un poquito mejor güey aunque no si te confunde ese pinche mouse güey como lo quito no tengo idea como lanzó la güey como que es la zeta güey es en serio quien configuró los pinches botones ahora ya se juega con los botones de abajo es en serio no seas mamón güey estoy jugando ligandos leyes pero me confunde ese pinche mouse digo ese cursor de la consola ya llegó mi pana ya tenemos este las tres habilidades principales de zona ala chaval güey pero neta amigos que si funciona un poquito mejor eh con seis megas de internet jajaja increíble increíble pero me confundo güey pinche mouse chiquito donde esta no se como configurarlo pero voy a buscar configuraciones de este ahhh güey es en serio ahhh güey es en serio ahhh que se mueve ahora ya con los de abajo me lleva a la chingada yo ahhh corre 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 ok ok tenemos ya aumento de habilidad ala chaval ala amala que buen daño güey jajajaja no se si esta mas optimizado esta madre ay güey es cuestión de acostumbrarse güey en este mundo todo se acostumbran menos a no comer la F ya la metamos en el poder F en el chat tomala que buen daño perro ahhh lo matamos no no se güey pero que buen daño le metí güey ay 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 me agarró la torre ala güey no seas mamon gente jajaja puedo jugar juegos de pc güey ala ala gente esto es increible güey no va vete bien emocionado y con 6 megas de internet estoy aventandome esta partida puñetera que obviamente van a hacer bots esos güeyes verdad yo digo no maldita cámara con esas pendejadas no nos conviene ah necesito moverla dale güey daño, 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 daño ahí esta güey no lo veo, no lo veo pues no veo el pinche mouse güey me quedé sin mana jajajaja increíble amigos pero bueno señoras hasta que les voy a dejar con este gameplay espero les haya gustado esta pequeña demostración de geforce now desde nuestra consola xbox y como ven se puede jugar un poquito complicado pero si se puede jugar déjenle bajo mas a la cámara porque si esta un poco alto pero este pinche mouse güey digo mas bien este pinche cursor ya le bajé un poquito a la cámara perfecto ya se puede jugar un poquito mejor ahí ah que no es la W vale güey no tengo mana ay es muy difícil apuntar con este pinche cursor alguien en los comentarios que me diga como como quitar ese maldito cursor doble jajajaja ahora si señores nos vemos con nuevos videos que ya nos quedamos bien emocionados déjenle doy vida a este güey ah listo jajajaja increíble amigos increíble increíble